Detalle importante, tengo que elegir Pokémon para el combate Sinceramente, no sé a qué llevarme, está muy complicado ahora mismo Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego de Pokémon Hoy vamos a jugar al Pokémon Team Magma Edition Que como su nombre bien indica, es un juego en el cual vamos a unir al equipo Magma Tengo bastante ganas de probarlo porque cuando nos unimos al Team Rocket fue bastante divertido Así que venga, sin más, pa' adentro Y bueno, aquí estamos Y en el chat me han activado, hoy a magia Lo cual, para los que no sepáis qué es, básicamente es una cartita, la cual me pongo una peluca Por lo tanto, dame un segundo que vuelvo Vale, estamos ahora mismo en la reunión de novatos del Team Magma, escuchemos Por lo que entiendo, por cierto, esto va a ser el Team Magma de los remakes, ¿vale? O sea, saldrán personajes nuevos, creo Ahí vamos, a recibir nuestro Puchiena táctico Este bicho va a reventar, ¿eh? Este era el segundo de Magno, ¿verdad? O sea... Vale, tenemos que ir a Falvor, ¿de acuerdo? Bastante interesante que el Team Magma tenga una fortaleza aquí como tal, ¿no? Porque esto es tremendo Inven, ¿eh? O sea... En fin, primer combate Vamos a demostrar el poder del Puchiena táctico ¡Puchiena! ¿Qué haces? A ver, aguantado el golpe Los malos que la instrumento de arena Menos o mal que tiran las Kambas ya preparas para nosotros, ¿sabes? En fin, salgamos De acuerdo, tremendo Cacnea Cacnea es un Pokémon que vive en los desiertos Así que temáticamente me voy a ir al Team Magma A capturarlo De hecho, por cierto, mirad lo que aprende ahora mismo Cacnea, ¿eh? El Team Magma acaba de conquistar la Tierra ¡Somos imparables! De hecho, lo vemos primero, ¿vale? El auténtico inicial es Cacnea Puchiena, yo lo siento mucho, pero ya no va a combatir más, ¿vale? Por cierto, no lo he comentado Pero técnicamente esto es una beta, ¿vale? No sé cuánto se supone que dure Pero debería dar para probando Espero De acuerdo, momento importante Centro Pokémon Cuando nos unimos al Team Rocket No podía entrar aquí dentro hasta avanzar en la historia Y por cierto, he visto estas cosas de aquí, ¿vale? Pero me da más curiosidad saber si me voy a correr o no Así que para adentro ¡Sí que podemos! ¡Míralo! O sea que aparentemente el Team Magma está bien visto en la región, ¿no? Ok Bueno, visto eso, entramos aquí dentro ahora Esto se supone que es una comisaría de policía Y he entrado por la puerta Siendo del equipo malvado Buenas tardes, agente ¿Cómo le va? Me están pidiendo si le puedo ayudar Funciona muy bien la seguridad del joven por lo que veo, ¿no? Tenemos que ir a la parte este de la Ruta 113 Ok, let's go Parte este Cada cosa es que esto es el este, o sea A lo mejor no está directamente programado el policía por ser beta Pero se me haría un poco raro, ¿no? Si no, que no pongan esa parte ¡Eh! El Team Magma está aquí reunido Vale, pero no hay que haber vuelto, ¿eh? Claro, pues esto no encontraríamos al otro, ¿verdad? Que hace este evento primero Ok Entiendo, por cierto, que esta es la misión en la que se mostramos el científico, ¿no? O sea, que después vendrá a la cueva el protagonista a reventarnos Esto me recuerda a cierto juego, ¿eh? A ver, científicos No pongan resistencia Venimos en son de paz Vale, aparentemente los científicos no van a venir sin más Así que toca destruirlos Ostras, lo que mete el zorro Eh... tenemos un pequeño problema, ¿vale? Porque es más rápido que nosotros Mete... eh... tremendos golpes Y nos destruye Pues bueno Otra vez el Team Magma cumpliendo con las expectativas Ninguna En fin Vamos a hacerlo un poquito más fuerte Y volvemos Karnia, eres la esperanza de este equipo Mi verdadero inicial Por favor, no me falles Ahí está Karnia Reventando Ahora solo hay que quedar dos Pokémon más Seguramente más fuertes Skarmory nivel 15 Esto va a ser un problema Es que es un taladro ¿En serio? ¿Cómo aguantas Lugma? Yo siempre creí Yo siempre creí en Lugma De acuerdo Voy a sacrificar a Koffing Para que después entre Lugma Con Skarmory dormido Para tirar a la cueva, ¿vale? No es mala Lo que es más No te puedo creer No te puedo creer, Koffing ¿Por qué? ¿Por qué aguantas? No Él tiene vayana para despertarse Eso da igual Oye, pero ¿por qué este combate Es tan difícil Comparar con los demás? ¿Qué pasa? A ver La situación es bastante mala Pero hay que intentarlo Ojo Que funciona la arena Que hemos tirado antes No es mal daño Se puede En verdad Tocar a volver a entrenar ¿Qué remedio? Espérate ¿Y estos dos randos ¿Quiénes son? Porque me he ido básicamente A entrenar por ahí Y me los acabo de encontrar ¿El de abajo No es uno de los De frente a batalla? ¿Sí? ¿No? ¿Qué le ha hecho? Yo no he visto nada ¿Vale? Vale Que si lo ayudamos a capturar Lo llevamos a la justicia A ver Por una parte puede ser peligroso Pero por la otra parte Es experiencia Vale He oído por aquí No entiendo A ver ¿Por qué esto tiene nivel 18 ahora? ¿Basta? ¿Por qué cambian tanto los niveles? ¿Qué ocurre? Iba a seguir avanzando Para abajo Buscar el tipo este Pero me he dado cuenta De este pequeño detalle ¿De aquí? Míralo Ahí está Espérate Que este no es No lo pongas tú Igualmente Y nos ahorramos el camino En fin Venga Vamos a caminar De acuerdo Aquí está el tipo Lo hemos encontrado Y ahora si es el de verdad Y 100% Es el del frente a batalla ¿Eh? Pero 100% Lo único que aquí Tiene un espinja el 16 ¿Vale? Espero poder con él Aunque no confirmo nada Vale Muy buen daño ¿Eh? La táctica De no entrar a ningún Pokémon Excepto Cádnea Esa es la más eficiente 100% Vale Sangus Lo reventamos ¿Eh? Pura confianza En Cádnea Aunque se ha golpeado Un poquito tiritando Pero bueno De hecho otro como ese Y Cádnea ha caído El resto del equipo Como que no está muy Muy por la borsa ¿Sabéis? O sea El título del vídeo va a ser Me uní a Team Magma En Pokémon Y salió mal Es que no ganamos un combate Es horrible ¿Qué pasa? O sea No puedo quedarme aquí Descansando Y tranquilo Y no tengo que enfrentarme A todos los entrenadores Super overleveados Que hay en este juego Supongo que no Así que venga A subir escaleras Otra vez Aquí había Pokémon decentes ¿No? Si pillamos algo Macho para el 15 Vale Es bastante más fuerte Que el título que tenemos ¿Eh? Lo capturamos Padre No tenemos Pokémon ¿Verdad? Que desastre Por favor De acuerdo Aquí tenemos a Machut Con Guts Vamos a capturar Con un cosita más Y vamos a los combates Aparentemente Se ha equivocado Arga ¿Vale? Y acaba de tirar A meterse solo en el chat Porque estaba con otra cosa Lo cual Me quita la peluca Así que Voy a quitármela Cambiando de tema Aquí tenemos un Númel ¿Vale? Pokémon mítico El Team Mamma Así que venga A capturarlo A ver El equipo ahora mismo No me convence absolutamente nada Pero contra el tío de antes Tengo que poner 700% Vamos a por él Vamos a tener una pantalla de humo Al Zangus Para que después entre El Machu y lo reviente ¿Vale? Hay que jugar en equipo Porque nuestros Pokémon Individualmente son horribles Pero como conjunto Más o menos Algo puede hacer ¿Vale? Que bueno Aún así nos da ¿Vale? Pero da igual Porque el daño de El daño de Machu no ha dado Pero ahora sí que ha fallado Trabajo En equipo Fuera Solo hay que Este suba Blue Númel Por favor Tienes que dar Está tirando niebla No hace absolutamente nada Gánale Ahí está gente Tras una hora Y cuarto De partida Hemos ganado El primer miniboss Del juego Lo que ha costado Por favor Y ahora tenemos Dos opciones Bastante válidas ¿Vale? Se supone que son Un malvado ¿No? Fue un accidente ¿Vale? Le cayó una roca En la cabeza Y se fue a Correos ¿Vale? Hay que pagarle Para que no haya ganada ¿Me queda dinero? No me queda dinero Bueno Al final se ha llevado El cuerpo Y dice que Hacemos un favor ¿Vale? Ya si nos vamos a encontrar Veremos que hacemos Eh Un momento ¿Y esta cuba random De aquí? Esto no estaba antes ¿Verdad? Algo me dice Que volveremos A esta cueva Vale Estoy hablando De tío este Pero no da nada ¿En serio? Pues bueno Habrá que volver Volver A enfrentarse Al científico Porque ahora si Que estamos listos Para ganarle Vale Seguimos siendo Más lentos Que el Solrot Aunque nivel 22 Y encima Hemos flincheado Caña No se ha aprendido Nada Nada Bueno A menos le ha ganado Un golpe Pero estamos otra vez Mal O sea De hecho Voy a dejarlo caer Contra Skarp Para entrar Turno limpio ¿Vale? Quizás a la luna Si que le pueda Ha cambiado Tiene miedo Vale La luna Mientras no se ha dado En mayor Más Estamos bien En teoría Koffing debería poder ¿De acuerdo? Porque un golpe más Y el luna no está fuera Y después Skarp Debería también caer Nos queda numel todavía De hecho Si aguantamos esto Que es el caso Presión del Skarp Y para abajo Y ahora si numel Lo va a destruir Ahí está El Pokémon insignia Del Team Magma Dándonos la victoria Es mentira El Pokémon insignia Del Team Magma Es Skarnia Pero da igual Una victoria Es una victoria Uno de estos días El karma acabará con nosotros Pero que karma Si yo no he hecho nada malo Bueno Quitando que yo de antes ¿Vale? No me ha ido mucho el texto Pero entiendo que hay que ir por aquí O sea Sería lo suyo Aquí tóricamente Tiene que aparecer el prota Ganarnos ¿No? Aparentemente Nos va a ayudar la jefa Pero no se va a poder Miradlos Ahí vienen Detalle importante Tengo que elegir Pokémon para el combate Sinceramente No sé a qué llevarme Está muy complicado Ahora mismo Voy a suponer Que hay que perder ¿Verdad? Que a ver Si ese es el caso He venido totalmente preparado Ahí está Skarn Perfecto A ver Lo bueno de esa situación De acuerdo Es lo siguiente La responsable Era ella Por lo tanto Si alguien Lo van a mandar A la cueva Va a ser a ella Nosotros estaremos Bien Pero como que me fracaso Que no es culpa mía Nos manden ahora A la ruta 108 Donde está el parque abandonado En fin Vamos para allá A ver Que hay un combate doble Peñar al pueblo Por favor No hay que pello friar Ahora Please Plusle y Minun Al 23 Se vasca la tragedia Como podéis apreciar Ahora mismo Nos está costando Pero aún queda Cacnia Hay que creer Vale Minun fuera Se puede No Alza a otro Plusle Tienen repuestos En serio No Cacnia ¿Sabes qué? Y si pasamos De la misión Del Team Magma Y vamos a explorar Un rato Me parece buena idea Me ha ido por explorar Hacia la izquierda Y creo que ha sido Un error ¿Vale? Al menos es lo que Este Ludo del 28 Me hace pensar Quizás si exploramos Hacia la derecha Hay algo mejor Vamos a probar Nivel 28 otra vez Creo que es un buen momento Gente Para rendirse Así que nada Canónicamente El Team Magma Nunca llego a ganar nada Porque son malísimos Y sin más Yo voy parando Por Aquí Muchísimas gracias Por haberlo visto Recordad un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!